Uriel, ¿qué significa este triunfo? El triunfo de la victoria, de haber trabajado durante varios meses con todo este equipo de Cambiemos, la construcción de un largo plazo, pensando en que en el largo plazo, el desahogo de muchos que estaban ocupidos, que estaban presionados, es recuperar la municipalidad para el pueblo. ¿Esperaban esa diferencia de votos? Sinceramente no, sinceramente no, pensábamos que el resultado iba a ser muy ajustado. Evidentemente la gente necesitaba un desahogo, y vio ese desahogo, vio esa la posibilidad de Cambiemos. Ahí, Uriel, hay varias localidades entrerrianas que vuelven a cambiar de manos y quedan al frente de Cambiemos. ¿Esto estaba dentro de las expectativas? Siempre se trabajó con todo el foro de concejales, se trabajó con el grupo de intendentes radicales, se trabajó desde Cambiemos, con el PRO, y todo lo que formamos este Cambiemos, se trabajó para recuperar la mayor cantidad de municipios, y demostrarle a la ciudadanía de que estamos en condiciones de gobernar y de hacer las cosas bien. ¿Recibiste el llamado de algún adversario? Hasta ahora no. ¿Cómo siguen los festejos? Cuando se termine, la gente decide. La gente tiene ganas de festejar y de haber recuperado la municipalidad para manejarlo. Gracias.